Ahora se demostrarán las operaciones más frecuentes que se realizan en un laboratorio de conservación y restauración del papel. Se harán operaciones de limpieza, de reintegración, de refuerzo y alisado final. Se humectará la pieza previo al tratamiento en húmedo para disminuir la tensión. Tenemos la pieza previamente humectada, lo cual es importantísimo antes de la operación del baño para que la pieza se relaje y no se afecte con la tensión del agua. Otra cosa importante a tener en cuenta es que una vez húmeda la pieza hay que extremar los cuidados porque el soporte se vuelve más frágil. Ahora estamos en la primera fase del baño donde la suciedad soluble presente en el documento empieza a solubilizarse. Eso lo podemos apreciar en el amarillamiento que empieza a aparecer en el agua del baño. Luego de las operaciones en húmedo, en este caso el baño, se eliminó el exceso de humedad de la obra y procedemos al proceso de reintegración de zonas perdidas. Esta operación se hace en la mesa de luz para conseguir tener un control de las roturas de la pieza. Para poder hacer los reintegros de las zonas perdidas, se debe seleccionar un papel o varios que tengan un gramaje, un grosor similar al de la obra original. Esto es un proceso que tiene cierta complejidad, pero resumiendo, no podemos elegir los papeles de forma arbitraria. El proceso de hacer el injerto para las zonas perdidas se puede hacer de diferentes maneras. En este caso, nosotros hemos hecho un calco del faltante y hemos rasgado el fragmento que vamos a usar. El rasgado es importante porque genera fibras en los bordes que permiten la adhesión al documento original. Untamos en los bordes del documento el adhesivo, en este caso también estamos usando la meticelulosa, pero en una concentración mayor para evitar que haya un exceso de humedad y ponemos el reintegro que previamente ya hemos controlado y que nos coincide perfectamente con la zona perdida. Una vez puesto y controlado el proceso, que todo está bien, debemos dejarlo secar bajo presión para evitar que se produzcan ondulaciones. Una vez que hemos culminado las operaciones de reintegro y que hemos controlado que el proceso es correcto, se procede al refuerzo de la obra, que en este caso es importantísimo porque se trata de una obra fragmentada. El refuerzo de la obra en este caso se hace mediante la laminación usando un papel que tenga un gramaje similar o un poco superior al de la obra original. Con estas demostraciones se puede tener una idea global de las operaciones fundamentales involucradas en la conservación y en la restauración del papel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!